Temas interesantes que tocar en esta tarde, un amigo de nosotros está aquí en cabina, Robert Sánchez. Amigo del programa, amigo nuestro, y es el comunicador y experto en todos los temas jurídicos, actualizado, Dari Terrero. Saludos, Dari, ¿cómo estás? Me compromete. Bien, bien. No me comprometa tanto. Experto en temas especializados. Está bien ahí. Eso aguanta todo. Aguanta todo. Sí, temas especializados. Eso es amplio, amplio. Algunas inquietudes, Dari, que han estado sucediendo en los últimos días en torno al ambiente político, sociopolítico y nacional en nuestro país. Por ejemplo, vamos a comenzar con una candidata regidora. O es regidora actual. No, es candidata. Es candidata. No sé si es regidora. Que está buenísima. Bueno, hoy, la tarde de hoy se ha viralizado. Se alborotaron las redes. Amelia, ¿tú viste la foto? Sí, yo la vi. Se ve muy bien. Está muy buena. Se ve bien. Mira, recuerden cuando yo vine aquí que dije que las personas, los influencers, van a tener un papel importante en el proceso electoral. Sí, que te está contradiciendo con eso. Estás diciendo que no, que tú no sabes lo que estás diciendo. Bueno, eso. Se puede disentir. No, Emilio López. Emilio López también yo le tengo una respuesta con relación a un video también que... ¡Ay! ¡Ay! Emilio López... Emilio Duro, ¿eh? Emilio López envió un video estableciendo que la... una carta, a quien pueda interesar, que había emitido el abogado de Dalisa Alegría... Dalisa Alegría, sí. Dalisa Alegría, constituía una censura previa a los medios de comunicación. Pero es así, Dari. No, nada más cierto que eso. Porque eso... Incluso eso no constituye una advertencia. Pero... Eso es un documento... ¿Tiene una figura jurídica? Es un documento que emiten los abogados para uso interno, para establecer que han sido apoderados de un caso. En modo alguno constituye una censura previa porque primero no se... no se... no se... no se dirige a ningún medio de comunicación. Y ese abogado lo único que va a tener como función es verificar si alguna persona emite una opinión que pudiera afectar la... la... La moral. La moral y la imagen de esa persona. Pero en modo alguno... O sea, no es censura. No es censura previa. Es un documento... Incluso es un documento que es hasta ridículo que el abogado lo haya presentado. Y es una... es una opinión hasta cierto punto manipulada porque en modo alguno representa advertencia. O sea, lo que Emilio dice no está en lo cierto. No, que eso es... Categóricamente tú dices. Eso es exagerado. Exagerado, manipulado y carente de cualquier base legal. Eso es un documento incluso interno que el abogado ni siquiera tiene que hacerlo público. El abogado dice a quien puede interesar que él ha sido apoderado por su... por su cliente. Por su cliente. Para en lo adelante verificar que cualquier persona emita una opinión que pudiera afectar su moral o su... Eso no... eso es nada... nada tiene que ver con... Hay un tema caliente en el tapete nacional desde hace unas dos semanas. Y es que un militar activo fue grabado, se viralizó un video de él sosteniendo relaciones sexuales con una joven. Una dama. No. Entonces, ¿cuál fue el tema? Que él salió con unos tatuajes. Sí, pero mira, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana hace unos días emitió una sentencia. Sí. Es decir, ratificó una decisión del Tribunal Superior Administrativo de un agente de la policía que había sido retirado de las filas por tener un tatuaje. Sí. Y el Tribunal Constitucional reconoció el derecho, que es un derecho... es el derecho al trabajo. Indica que a ese policía le... le vulneraron un derecho, el derecho al trabajo. Que el hecho de que él tenga un tatuaje no significa que él no pueda pertenecer a la fila de la Policía Nacional. Ajá. Y establece un precedente que no es nuevo, que no es nuevo porque esa decisión fue tomada en el año 2016 por el Tribunal Superior Administrativo. El Tribunal Constitucional ratifica esa decisión, incluso manda, envía a la policía a pagarle todos los salarios que ha dejado de pagar desde el año 2015. Pero la policía lo que hace es que dice que va a examinar la sentencia. La sentencia del Tribunal Constitucional no son apelables, son de cumplimiento inmediato y constituyen... El Tribunal Constitucional tiene como función mantener la jerarquía de la constitución, es decir, velar porque a los ciudadanos no se les violen los derechos. Pero una cosa, cuando un ciudadano va a ingresar a las filas de la policía o de cualquier cuerpo castrense, se le hace una revisión física, a ver si tiene tatuaje. Se le hace una revisión física. Física, o sea, lo desnudan. Sí, sí, claro. Si tiene un tatuaje está descalificado. Sí, sí, claro. Y si entonces ese militar ya estando activo se realiza un tatuaje, ¿qué pasa? No, lo que ocurrió con el militar... Es sancionado. Lo sancionaron, pero ya el Tribunal Constitucional acaba de establecer que es una violación constitucional a un derecho fundamental. El hecho de que un ciudadano sea... Ese se tipifica el derecho al trabajo. Sí. Es decir, que por usted tener un tatuaje significa que usted no puede ser... Pero esa no es una medida como tercermundista, anacrónica... No, claro, mira, yo particularmente no... ¿Y un tatuaje va a determinar? Yo entiendo que un tatuaje no debería ser ningún tipo de problema. Yo particularmente no me gustan los tatuajes. No me gustan. Pero respeta. Pero eso no significa que nosotros tenemos que violar el derecho de una persona. Sí, pero te gusta verlo puesto. Mujeres como Amelia. Porque, por ejemplo, si tú tienes un pandillero y tiene un tatuaje... No es el tatuaje que es un pandillero, es la persona. Es verdad. Es decir, y tú tienes un policía, no creo que eso represente... Incluso, yo tuve una discusión hace unos días con un militar, con un alto militar del país, sobre ese mismo tema, sin yo conocer de que había una instancia elevada por un agente de la policía indicándole que eso incluso está establecido en un reglamento de la Policía Nacional. Es decir, es un reglamento de la Policía Nacional que dice... Es un reglamento. Es un reglamento de la Policía Nacional que dice que el requisito es que no tenga tatuajes. Pero yo conozco militares que tienen tatuajes. Sí, pero tienen tatuajes porque, por ejemplo, ese militar que fue sancionado recientemente en el video que se hizo viral, es un militar que probablemente tiene que tener 20, 20 años, 15 años en la Policía Nacional y probablemente... O sea, si es recién ingreso, no importa. Y probablemente, al momento de él ingresar, no existía la regulación. Ah, pero esto está dentro de la reforma policial. No, hace mucho tiempo que... Hace un tiempo ya que se ha establecido eso. Dari, finalmente, hay un tema que ha consternado al país. Nosotros que somos de esta generación, por ahí 40 plus, sabemos que existen unos castigos físicos y es que te hincaban, de que hay gente que lo hincaban en un guayo. Y también yo escuchaba de que te ponían ni que una piedra en la cabeza. En Moca, el Ministerio Público está investigando porque un padre castigó a una niña, un video que se ha viralizado en las redes y ha consternado a la ciudadanía. Una niña de apenas 7 años la hincó con un blow de 8, como dicen, en la cabeza a la niña. Una vecina grabó a ese abusador y yo quiero que ustedes vean cómo ese tipo reacciona. ¿Cómo irá este caso, Dari, y las consecuencias penales? ¿Cuáles podrían ser? Bueno, ese señor será sometido por el Código del Menor, abuso a un infante. ¿Y qué implicaría eso? Independientemente de que sea... Mira, el Código del Menor es uno de los códigos más rigurosos y estrictos que sea. Es decir, si usted tiene una riña con un menor de edad, ahí no vale abogado, ahí no vale fianza, ahí no vale absolutamente nada. Independientemente del parentesco, de la familiaridad que existe de ese padre con ese hijo, independientemente de que la madre no esté de acuerdo, independientemente de lo que ocurra, es un delito que se persigue de oficio. Es decir, que la Fiscalía de Moca, que es el caso, dará seguimiento a ese caso, y esa persona puede enfrentar problemas judiciales muy serios. ¿Y cabe cárcel para eso? Oh, pero por supuesto. Oh, por supuesto, ¿cuánto un estimado estamos hablando, un estimado? Bueno, va... Un castigo así a un menor. Es que va a depender... Hay que ver, pero para él será sancionado. Dice aquí exactamente eso, que la Procuraduría tiene la unidad de niños, niñas y adolescentes, y la Fiscalía de Moca ya le corresponde como jurisdicción. Claro, y se supone que en las próximas horas... Le cantan medidas de jurisdicción. Ahora, señores... Pero, maestro, ¿tú supiste lo que tenía el blog? ¿Ustedes vieron la imagen? No, ¿tú supiste lo que tenía el blog? No. El blog, maestro, es un pedazo de concreto, no un blog. Es un... Es un pedazo de concreto, con los huecos, los hoyos, está lleno de cemento. Es decir, no es un blog, pesa como diez veces un blog. Yo no había visto un abuso a eso. Yo no lo había visto. Es un abusador, realmente. Yo vi ese video, señores, y me dio tanta impotencia, que rabia. Y cuando la vecina graba, él le dice, no, 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 críe a ese muchacho, como usted entiende, yo crío lo mío. Sí, correcto. ¿Tú te acuerdas que...? Incluso la madre de la niña lo defiende al padre. Oye, hace unos días hablábamos de eso, de las crianzas que tienen los padres, que todavía tienen ese estilo de querer castigar a los niños de mala manera, que con eso no se obtiene ningún resultado. O sea, yo entiendo que usted como padre tiene todo el derecho a llamarle la atención a sus hijos, pero ya la violencia, o sea, porque usted sea padre, eso no le da... No tiene que maltratarlo. El derecho de usted maltratar, o sea, no. Qué bueno que existe esta ley, que es bastante rigurosa, y que la Procuraduría, estamos seguros. Bueno, que va a llevar a todas las últimas consecuencias. No se descarta de que también sea sometida la madre. Dari, finalmente, la gente, ¿cómo establece comunicación contigo? Sabemos que vía las plataformas digitales te mantienes muy activo, y cómo te dan seguimiento con todos los temas de actualidad. Bueno, o sea, a través de DariTerrero1 para Twitter, DariTerrero-bajo para Instagram, y a través de nuestro WhatsApp, ahí nos pueden enviar sugerencias con relación a los problemas viales que ocurren, el 829-421-7758. Seguimos con más. Te veo como distraído con el vestido de Amelia y los tatuajes.